Newton, al mismo tiempo que se interesaba por la caída de los cuerpos, buscaba también algo más sobre la gravedad, porque si las manzanas caen a tierra, ¿por qué no cae la luna? ¿Se podría aplicar la misma ley para ambos casos? Newton argumentaba imaginando, por ejemplo, que alguien disparaba un cañón desde un punto alto sobre la superficie de la tierra. Él ya sabía, por el descubrimiento de Galileo, que un cuerpo que cae desde 16 pies, casi 5 metros de altura, sobre la superficie de la tierra, alcanza el suelo en un segundo. El recorrido de una bala de cañón depende de su velocidad. Si el proyectil deja el cañón a 30 pies por segundo, recorre 30 pies antes de llegar al suelo un segundo después. Pero Newton se dio cuenta que, si el proyectil se disparase suficientemente rápido, tardaría más de un segundo en llegar al suelo. La superficie de la tierra se va curvando por debajo de la bala de cañón antes de que la alcance. Él imaginó un movimiento tan rápido que la bala se mantiene cayendo mientras que la superficie de la tierra se va curvando por debajo de ella. Dicho de otro modo, el proyectil se mantendría en órbita. La superficie de la tierra se va a la 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 Gracias.